Bienvenidos a Contenido Digital Desarrollo del Tuicio con criterio profesional para la protección de la vida en interés público. Este contenido digital hace parte de la asignatura Seminario Humanístico II y se encuentra conformado por una serie de recursos didácticos que buscan construir una visión ética y estética del mundo de la vida, la naturaleza y de la manifestación de la cultura en rol profesional. Aquí encontrarás desarrollo de juicio o criterio profesional para la protección de la vida utilizando recursos didácticos alineados a nuestro modelo pedagógico para el desarrollo de un conocimiento integral. Podrás desarrollar y fortalecer competencias que se aplican integralmente a la cotidianidad de la vida y al mundo laboral, generando un pensamiento crítico capaz de transformar.